Después de que ya nos trajeron los exámenes psicométricos, aparte de la entrevista nos dimos cuenta que coincidimos con la entrevista y con el diagnóstico que se les dio del psicólogo del examen psicométrico. Pasaron 78 jóvenes. Jóvenes pasaron, pues como siempre, que otras a veces vienen porque tienen deseos y no se habían dado cuenta. Y pues les hacemos otra entrevista que pasó la lista total de 81. Son las que van a ingresar. Son más mujeres que hombres. Hombres son 10. Tienen que traer de toda su secundaria. Si tienen preparatoria, porque hay algunas que solicitan, aunque vuelven a hacer la preparatoria aquí, el bachillerato. Ya son las inscripciones. ¿A partir de cuándo son las inscripciones? De ya. En cuanto ellas vienen a ver si están en su lista, enseguida se les dice que empiecen a recopilar toda su papelería y la presenten aquí a la escuela, se inscriban. Tienen hasta el 3 de agosto. Si hay una semana para prepararlas, verle cada maestro que les da materias, va presentándose y va dándole la materia que él va a dar. Del 6 de agosto iniciamos. Es toda una semana. El viernes, la misma semana, terminamos de lunes a viernes. El viernes, la misma semana, terminamos de lunes a viernes.